Estos hematomas en los brazos y piernas de dos mujeres son la muestra de la forma como los delincuentes proceden sin escatimar las consecuencias que puede atraer el arrebatar un bolso. En este caso las víctimas iban en una moto en pleno desplazamiento. Veníamos normalito en la moto, cuando dos personas en una moto grandecita me manifiestan que son dos jóvenes, la verdad que no les alcanzamos a ver la cara porque el impacto fue bastante duro. Y quisieron raparle a mi hermana el bolso, se prendieron del bolso, claro está que de pronto la fuerza de ellos fue mayor a la de nosotros y yo perdí el equilibrio de la moto y nos fuimos al piso. El golpe fue impresionante pues la moto les cayó encima, lo que originó las lesiones en las ocupantes de la motocicleta, mientras los ladrones se daban a la huida. Personalmente pues la verdad que los golpes míos fueron bastantes moretones, estoy bastante adolorida, si la moto cuando me cayó encima me presionó mucho el pecho, pero en este momento considero que la más lesionada es mi hermana porque se tuvo fractura de muñeca, tiene una fractura bastante delicadita, fue remitida a la ciudad de Bucaramanga porque tienen que hacerle una cirugía que supuestamente aquí Ocaña no la pueden hacer. Las mujeres dicen que el raponazo es constante pues no es la primera vez que son víctimas de esa modalidad delincuencial, por lo que piden una reacción anticipada de las autoridades para impedir que los raponeros, que ni siquiera cubren su rostro, arremetan de esa forma contra la comunidad.